Mañana agradable en la Ciudad Musical de Colombia, hoy jueves 14 de septiembre del 2023. Un cooperativo a este programa, bien pero bien interesante, donde se han tratado temas que tienen que ver obviamente con la Universidad Cooperativa, una universidad de la cual nos sentimos supremamente orgullosos todos los ibaguereños, todos los tolimenses, porque obviamente ha ayudado muchísimo al desarrollo de esta linda y hermosa ciudad, no solamente de la ciudad, sino también del departamento. Hoy tenemos una invitada especial para hablar precisamente de ese trabajo que ellos vienen realizando en forma mancomunada con todas las universidades y no solamente universidades aquí de la ciudad de Ibagué, sino también a nivel nacional e internacional. Ya hemos tenido docentes, hemos tenido directivos donde nos han hablado de ese trabajo que ellos vienen realizando con universidades a nivel internacional, obviamente con el objetivo de cada día ser más grande. La Universidad Cooperativa. Hoy vamos a hablar y tenemos una invitada muy especial, a la doctora Astrid Elena Herrera. Astrid Elena, bienvenida por supuesto a esta hora aquí a Ondas de Ibagué, a este su programa y vamos a hablar de un tema bien interesante. Astrid, bienvenida. Buenos días César, muchas gracias a ti, a tu equipo de trabajo y a todos los seguidores en las redes y a todos los oyentes que están hoy conectados con Ondas de Ibagué y este programa U Cooperativa contigo. Perfecto, hoy vamos a hablar, Astrid, sobre un tema que ustedes ya vienen trabajando, no es la primera vez, ya se ha realizado prácticamente durante nueve años, nueve años, la Semana Internacional de Ibagué. Esta es la novena versión de este evento que realizamos, no sólo para la academia, sino que hemos decidido sacar la internacionalización de las universidades y democratizarla, como lo dice la UNESCO. La UNESCO habla de que debemos democratizar la internacionalización y en ese orden de ideas estamos trabajando con las universidades del Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad Antonio Nariño, Uniminuto y nosotros, por supuesto, Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué Espinal. ¿En qué consiste ese trabajo precisamente que hacen ustedes a nivel de todas las universidades? Bueno, nosotros desde 2017 venimos trabajando de la mano con la Alcaldía Municipal y desde allí generamos la Semana Internacional de Ibagué. Hemos tenido diferentes países invitados, como República Checa, como China, Corea del Sur, entre otros. Y lo que hacemos es, los encargados de las oficinas de relaciones internacionales, generamos el contacto, vamos a la embajada, les hacemos la invitación, y pues no es lo mismo que llegue una sola universidad a que lleguen todas las universidades de la capital musical en compañía de la persona delegada de la Alcaldía Municipal a tocar las puertas en las embajadas para traer no sólo cultura, entretenimiento, sino también diferentes alternativas y beneficios para los estudiantes ibaguereños, como son becas, oportunidades para pregrado, para posgrado, y todo lo que podemos generar en alianza con las embajadas de los diferentes países. Bueno, así, este evento está previsto para cuánto, cuánto va a durar, y en esta oportunidad qué invitados vamos a tener. Bueno, iniciamos ayer, nuestro país invitado es Francia. Ayer, precisamente, tuvimos en el marco de la feria, siempre realizamos, perdón, en el marco de la Semana Internacional, siempre realizamos una feria de operadores de movilidad, que son todas las empresas que tenemos en el país y fuera de él, que ofertan posibilidades de estudio para nuestros estudiantes, pero también la posibilidad de realizar cursos alternos, donde pueden tener certificaciones internacionales. Ayer tuvimos en el hall de la Universidad Cooperativa 16 operadores de movilidad y 13 colleges internacionales, para un total de 29 empresas, que pudieron dar a conocer toda su oferta internacional. De hecho, en el Facebook de la Universidad, UCC y Vaguez Pinal, allí encuentran todo un live que hicimos con las diferentes entidades. Si alguien, de pronto no se pudo acercar, pero puede verlo, puede contactarse con la Oficina de Internacionalización, y allí le estaremos brindando mayor información. De igual manera, estaremos dando los contactos directos de estas empresas, que están muy interesadas también en vincular a estudiantes ivaguereños, a estudiantes tolimenses, que quieran realizar o que tengan aspiraciones internacionales. Entonces, esto es muy importante, porque adicional a llevar toda la oferta de diferentes empresarios, estamos brindándoles diferentes alternativas a nuestros estudiantes. Y adicional a ello, César, tuvimos un encuentro con Pierre-Marie Boutot, que es el director de Campus France. Campus France es como la oficina delegada para toda la oferta educativa, para llevar la oferta educativa a Colombia, desde Francia, directamente de la embajada francesa. Y también tuvimos a la Alianza Francesa. Allí tuvimos un diálogo con administrativos para mostrarnos toda esa oferta que hay también de internacionalización para los administrativos en Francia. Y posterior a ello, tuvimos un encuentro con estudiantes, también para que ellos vean las posibilidades, y que Francia no es un país, un destino tan costoso como uno cree. ¿Por qué? Porque uno se imagina París, y obviamente los costos son astronómicos. Son altos, lógico. Pero Francia tiene muchas oportunidades, y puedes estar en pueblos, puedes estar en ciudades donde el costo de vida es muy similar al nuestro, y el estudio también es muy económico. O sea, tú puedes hacer con millón ochocientos un semestre. Obviamente lo que tienes que pensar es que lo que dejas de invertir acá, en el semestre, lo utilizas allá para tu manutención. Entonces, de esa manera se equilibran los costos. Astrid, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Cooperativa, ha tenido varios docentes, directivos, que hablan que ya hay jóvenes estudiando, haciendo intercambios con otras universidades. Por ejemplo, en el caso de Francia, ya hay estudiantes de la cooperativa allí, haciendo estos intercambios. Tenemos unos egresados, tenemos egresados que han realizado allí sus posgrados. En pregrado, como le decía ayer a Pierre Marie, no hemos podido como enviar a los estudiantes precisamente por eso, porque queremos desmitificar el paradigma que se tiene, que Francia es un destino muy costoso. Entonces, vamos tras ello, vamos a continuar trabajando para lograr movilidad hacia Francia, y por qué no, de Francia hacia Colombia. Bueno, ese evento empezó en el día de ayer. ¿Cuánto va a durar? Y aparte de Francia, este vínculo que ustedes están haciendo, ¿qué otros países van a participar? Bueno, esta vez, solo Francia. Y la verdad es que la Semana Internacional persigue tener solamente un país invitado. Esto, pues, de una u otra forma, por respeto entre la parte de relaciones públicas. Ustedes saben que los embajadores siempre quieren tener como su protagonismo principal durante esa semana, y así lo queremos seguir haciendo. De esta manera, pues, con Francia continuamos hasta mañana, y mañana cerraremos con una muestra gastronómica que realizaremos en la Universidad de Ibagué, donde participarán todos los estudiantes internacionales que tenemos en las diferentes universidades. Es bien importante también decirles que anoche tuvimos el concierto en el Conservatorio del Tolima, un escenario que deja sorprendido a cualquier visitante internacional, con el apoyo, obviamente, de su señor rector, quien nos ha acompañado y nos respalda siempre en todas estas iniciativas internacionales que tenemos para la ciudad. Eso le iba a preguntar, Astrid Herrera, pues, es una persona que me consta del cariño, el vínculo que tiene con la Universidad Cooperativa, una persona que ya viene trabajando al lado de la doctora Patricia Izquierdo desde hace mucho, mucho tiempo. Me he enterado que ya unieron las dos universidades, tanto el campus de Ibagué con el campus de la Espinal, y eso es supremamente importante. Y hablamos en otras oportunidades del desarrollo, precisamente lo que le ha aportado la cooperativa a la ciudad de Ibagué en todo este desarrollo, no solamente formando a los jóvenes profesionales, sino también, obviamente, participando en muchas actividades que benefician a la ciudad de Ibagué. Estas personas que vienen, por el caso de este representante del país, Francia, ¿qué piensan ellos de la ciudad de Ibagué? Por ejemplo, aparte de la música, ayer están en el Conservatorio, ¿qué analizan ellos de la ciudad musical? Están encantados, están encantados, no solo Campus France, sino también la Alianza Francesa, con una noticia muy importante para los ibaguereños, y es que se ha logrado que la Alianza Francesa de Armenia venga a tener sede en Ibagué. Entonces, muy pronto tendremos aquí, en el centro de la ciudad, un espacio para la Alianza Francesa, para aquellas personas que quieren aprender francés, pero que no solamente es por el idioma, sino que también quieren conocer sobre la cultura de Francia, lo podemos tener aquí, aquí en el centro de Ibagué, donde vamos a tener un espacio para la Alianza Francesa. Porque, de hecho, ellos decían, bueno, tenemos sede en Armenia, y Armenia no es tan ciudad como Ibagué, no tiene todo lo que tiene Ibagué. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿cuántos pianos de cola hay en Ibagué? Me la hicieron en Armenia, yo les dije, en Ibagué hay más de dos pianos de cola, y te podemos decir las referencias, llamamos al rector del conservatorio, y podemos ahondar un poco más en el tema, quedaron fascinados con esa respuesta de ayer en el conservatorio, estaban encantadísimos, porque como ustedes saben, gran parte de la cultura francesa entra por la parte musical, por la parte artística, Entonces, con una Alianza Francesa acá podemos lograr que todos los conciertos de franceses, de música francesa, puedan llegar a Ibagué. Entonces, esto es maravilloso. Hablemos, Astrid, estamos hablando de esta Semana Internacional, hablemos de la historia. Recuerden ustedes cuando empezaron, o sea, obviamente hace nueve años no existía la infraestructura, estaban ustedes haciendo los primeros pasos frente a esta internacionalización. Obviamente un desarrollo bien importante, ¿no? Sí, claro. El año pasado, por ejemplo, ¿quién estuvo? El año pasado tuvimos, no tuvimos un solo país, tuvimos la participación de tres países. Tuvimos China, con todos los institutos Confucio, tuvimos también la participación del presidente de la Asociación Colombo-China, con quien hemos realizado también diferentes acciones desde la Universidad Cooperativa, y como que todo se centró en China, sin embargo, tuvimos también representaciones alternas de Brasil, y no recuerdo el tercer país que nos envió también algo de delegación, pero tuvimos tres países. ¿Por qué? Porque muchas veces nos toca tocar muchas puertas para ver cuál de todas se decide en llegar a Iguagué, pero pues ya hemos como programado todo y la idea es empezar a tocar puertas muy temprano, prácticamente terminamos esta semana internacional y empezamos a trabajar en la semana internacional de 2024 para así tener mucha claridad sobre el país que va a llegar y hacer las invitaciones previas con todo el tiempo que requiere una embajada. Los resultados han sido obviamente magníficos, se ven en todo el avance por parte de los estudiantes, entonces, ¿podemos estudiar francés aquí en Ibagué? Claro, podemos estudiar francés en Ibagué y sobre todo... Es un dialecto muy romántico, escuchar hablar a los franceses es muy agradable. La francofonía, sí, es una lengua de una u otra forma que es más asequible, diría yo, que el mismo inglés para nosotros y es muy bonito, es muy sonoro, es muy romántico además. Muy romántico, sí. Entonces, el francés, dentro de poco, será muy asequible para todos los ibaguereños. Perfecto. Semana Internacional de Ibagué en la Universidad Cooperativa y obviamente se vinculan todas las universidades de la ciudad de Ibagué. Tema interesante que estamos tratando hoy con Astrid Herrera, una de las funcionarias, digamos, cercana y que quiere y hace parte de toda la historia que tiene la Universidad Cooperativa en nuestra ciudad. Una historia que la conocemos nosotros muy bien. obviamente hemos visto cómo ha evolucionado la Universidad Cooperativa, cómo cada año, pues obviamente, no solamente desde el punto de vista de su infraestructura, que eso se ve y ha sido algo espectacular, sino también la parte académica que ha venido creciendo muchísimo frente a este tema. ¿Vinculan ustedes también a los estudiantes del Espinal en esta semana en estos temas? Sí, claro. Aunque es, bueno, se hace la convocatoria abierta y la idea es seguirlos llevando también al Campus Espinal, porque como tú sabes, en Campus Espinal tenemos estudiantes de diferentes municipios, no solamente del Espinal, sino de municipios como Guamo, Saldaña, Purificación y también algunos municipios del Departamento de Cundinamarca. Entonces, de esta manera, siempre los invitamos, siempre les estamos enviando la convocatoria, pero pues es más complejo para ellos movilizarse, porque la mayor parte de las jornadas las hacemos aquí en la mañana y ellos estudian en el horario de la noche. Pero, por ejemplo, tenemos ahorita en octubre, a principios de octubre, recibo una misión internacional de México con 35 mexicanos que con ellos que con ellos sí podemos trabajar de manera directa en Espinal y en Ibagué. Entonces, ya tenemos como agendas conjuntas y también los llevaremos a las otras universidades de la ciudad. ¿Esos mexicanos qué aportan? O sea, ¿cuál es el tema principal con ellos que se maneja? Ellos manejan temas transversales, ellos son certificados en competencias por DataRed, que es una entidad que certifica oficios específicos, que es, o sea, hacia dónde va la tendencia de la educación, que vamos a poder certificar con insignias digitales cursos libres, por así decirlo, o temas específicos. Entonces, DataRed lo que hace es certificar estas competencias en México y tendremos diferentes conferencistas en temas de liderazgo, en temas especiales de manejo de estrés, de trabajo en equipo, muchas competencias blandas que también son fundamentales hoy en día para la promoción y para la proyección de nuestros egresados en el ámbito laboral. Astrid, hay un tema importante y obviamente nos pasó a todos los colombianos y no solo a los colombianos sino al mundo en general fue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia pues obviamente todos estos proyectos que se venían realizando se paralizaron durante esos casi dos años, se puede hablar prácticamente que duró parado el mundo por cuenta del COVID-19 pero también hubo unas enseñanzas muy buenas y fue precisamente aprender al tema de redes para tener contacto con otras universidades, todas esas cosas fue favorable para este tipo de eventos internacionales, ¿cierto? Así es, César. En un comienzo las oficinas de internacionalización sentimos que hasta aquí llegamos, o sea, con la pandemia que podemos hacer y empezamos a buscar alternativas y como tú lo dices nos sirvió para unirnos, nos encontrábamos con directores de oficinas de internacionalización de Francia, de España, de Ecuador, de Perú, de México, de todas partes del mundo en encuentros virtuales. Que si no hubiera sido por la pandemia no habría pasado. Entonces logramos conocer y articular muchas acciones, de hecho, la Semana Internacional de Ibagué sobrevivió a la pandemia y tuvimos Semana Internacional de manera virtual con Chile, recuerdo, país invitado, también con China, imagínate, pudimos tener de manera virtual allí al embajador de China con sus palabras, se unió la rectora, se unió todo el equipo directivo con nosotros en esa Semana Internacional de China y tuvimos adicionalmente porque, pues como les dije, iniciamos Semana Internacional en 2017, pero lo que hicimos fue unirnos las universidades de Ibagué y crear la ruta que tenemos ahora que se denomina Ruta I, que es una red universitaria para la transformación de la academia desde la internacionalización. Bien importante, ¿se ve? que la pandemia nos dejó obviamente cosas importantes, no solamente desde el punto de vista de la academia, sino también desde todos los sectores de la sociedad. Invitación especial entonces a todos los jóvenes, a todos los que nos están escuchando, a todos esos estudiantes, por supuesto, de la Universidad Cooperativa, pero también yo les envío un mensaje muy especial a todos los papitos porque ya está terminando este semestre, entonces se viene el semestre próximo y ahí está una gran oportunidad para que los hijos sigan estudiando y ahí tienen la Universidad Cooperativa. Así es, como tú lo dices César, la importancia de la internacionalización cada día se fortalece más y es que hoy en día el perfil de cualquier egresado debe ser un perfil global, un perfil con competencias globales y la Universidad Cooperativa de Colombia ahora, y lo hablaremos en otro programa, estamos certificando a nuestros estudiantes con insignias digitales. ¿Qué es una insignia digital? Es una microcredencial, ya no utilizamos los diplomas, sino microcredenciales con las cuales certificamos que un egresado nuestro es competente mundialmente y son tres insignias digitales y lo mejor de todo es que los estudiantes ya a partir de segundo semestre pueden empezar a recibir la primera insignia, en sexto semestre la segunda y ya cuando esté terminando su carrera puede recibir la tercera insignia digital que lo categoriza en el mundo entero como un ciudadano global que es apto para trabajar en equipos de personas de todas partes del mundo en especialmente todo lo que tiene que ver con multinacionales, con equipos globales y que es competente y que es formado para trabajar en cualquier parte del mundo también. Ya hay muchos estudiantes con esa acreditación. Ya, iniciamos el año pasado con la certificación de insignias y ya hemos otorgado más de 148 insignias digitales y tengo en proceso para este mes de entregar 140 más. Entonces, de esta manera el estudiante también puede colocar esto en sus perfiles de LinkedIn, en su Instagram, en su hoja de vida digital y se va a ver en el mundo entero. Astrid, yo sé el vínculo que tiene con la universidad cooperativa, cómo la aprecia, ha hecho parte obviamente de todo el desarrollo que ya he tenido de invitación precisamente a todos nuestros oyentes a esta hora para que se vinculen con la universidad cooperativa. Claro, César, no, decirle a todos los oyentes y a todas las personas que siguen este programa en las diferentes redes sociales que la universidad cooperativa está ahí con las puertas abiertas, dispuesta a recibir a sus hijos, a ustedes como profesionales en cualquier carrera que quieran realizar otra carrera, que quieran certificar sus competencias, que quieran hacer parte de nuestros CTDH, de nuestros posgrados que son tan importantes no sólo aquí en Ibagué sino también en la ciudad del Espinal, que se vinculen a la universidad. Ya estamos también con misiones académicas internacionales fortaleciendo a todos los posgrados. Ahorita en noviembre, por ejemplo, nos vamos con los especialistas de gestión pública y de gerencia de mercadeo en el Espinal a una misión académica a dos universidades en México, a la UAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Iberoamericana de Puebla. Allí llevaremos alrededor de 30 estudiantes de posgrado para que conozcan, para que se certifiquen también y para que realicemos a la par cursos internacionales que van a beneficiar a los estudiantes de allá como a los nuestros. Y aparte de eso, pues que conozcan la cultura de Puebla que es una parte de México espectacular, que tiene unos lugares culturales muy apreciables en el mundo entero. Entonces, de esta manera, invitamos a todos los oyentes y a todas las personas que escuchan O Cooperativa Contigo para que encuentren en la Universidad Cooperativa de Colombia una excelente opción y totalmente globalizada. Pues el agradecimiento muy especial a Astrid Herrera por acompañarnos a esta hora de la mañana en este importante programa que obviamente cada día nos trae sorpresas y temas de mucho interés para nuestros oyentes. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias, César. Igual para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. A todos los oyentes, mil y mil gracias y por supuesto a las doce del día en punto las noticias de Ondas de Ibagué. Una feliz mañana. Desde Ibagué la capital del departamento del Tolima esta es Ondas de Ibagué catorce setenta AM HJTV Ondas de Ibagué siempre la más popular Llegó el momento de hablar de salud con Selva Vida del Putumayo. Queridos oyentes aquí estamos en el momento preciso para hablarles de salud con los productos de Selva Vida del Putumayo Selva Vida nuestro producto líder eliminador de más de ciento veinte enfermedades comunes depure limpie totalmente su torrente sanguíneo evite un paro cardíaco evite una trombosis evite un problema de hipertensión dígale adiós a tantos problemas de salud con Selva Vida adiós artritis ácido úrico artritis deformativa devuélvala insulina en su páncreas con Selva Vida dígale adiós a la rinitis a la bronquitis a la prostatitis a la asiática querido y estimado caballero pendiente de su próstata ojo cuando usted empieza a presentar síntomas como dolorcitos en la parte de atrás como que le está doliendo mucho al orinar usted puede tener problemas de próstata esté muy atento a eso inicio un tratamiento con Selva Vida que es nuestro producto líder evite un paro cardíaco evite querido y estimado oyente un derrame cerebral evite muchos problemas de salud con Selva Vida que es un depurativo de sangre cuántas personas están sufriendo con Selva Vida